Oscar Vázquez Marín, juzgador mexicano, que dentro del Poder Judicial de la Federación ha recorrido todos los peldaños de la carrera judicial, como magistrado, juez, secretario y actuario, especializado en la materia penal, en la cual ha conocido de la resolución de asuntos relacionados con los delitos de delincuencia organizada y contra la salud. Actualmente es titular de la Unidad de Implementación de las Reformas Penales, de Juicio de Amparo y de Derechos Humanos en el Consejo de la Judicatura Federal. Primeramente deseo reconocer a los miembros de la Asociación México Unido contra la Delincuencia por la organización de este foro internacional, el cual permite analizar el problema de las drogas desde diversas perspectivas y alternativas. En relación con el tema que nos convoca, en principio quiero comentar que el asunto de la droga constituye una de las grandes discusiones de la humanidad que se desarrolló en el siglo XX y que en inicios del siglo XXI continúa vigente. El pasado 23 de enero de este año se cumplieron 100 años de la regulación internacional del control de drogas en el mundo, derivadas de la Convención Internacional del Opio, firmada el 23 de enero de 1912 en la Aya Holanda. A más de un siglo de distancia, la cuestión de las drogas ha constituido desde sus inicios un debate inacabado, tanto en el contexto internacional como nacional, cuyas posiciones van de un extremo a otro, prohibición o legalización, regulación o despenalización, represión o prevención, delito o enfermedad. Bajo estas dos posturas extremas subyacen de manera general dos ideas o modelos de tratamiento del problema. Por un lado, el modelo prohibicionista, que señala que el consumo de las drogas se reducirá combatiendo la oferta, ya que se considera que a mayor disponibilidad de droga existirá un mayor consumo, lo cual generará considerables daños en la salud de las personas, las familias y la sociedad en general. Por otro lado, el modelo de legalización estima que el problema se controlará al despenalizar el consumo de ciertas drogas, lo cual permitirá reducir de manera significativa los costos que actualmente genera su combate, en términos de corrupción, impunidad, violencia, y con ello se disminuyen las ganancias ilícitas que genera la economía del narcotráfico. Aún cuando pudieran compartirse de manera parcial los argumentos y razones que sustentan ambas propuestas, en mi opinión, que debo subrayar no es la posición institucional del Poder Judicial de la Federación, sino la de un juzgador y un ciudadano preocupado por las consecuencias negativas que este fenómeno genera en nuestra sociedad, considero que la drogodependencia en México es un grave problema social, de salud y de seguridad pública, que requiere abordarse desde una perspectiva integral en la que se atienda desde luego sus efectos, pero sobre todo a sus causas, partiendo del contexto de nuestra realidad social y cultural. Una de las lecciones que debemos aceptar en México a un siglo de su regulación, es que el tema de las drogas ilícitas se ha abordado principalmente desde la política del combate a la producción y al tráfico, con la finalidad de controlar la oferta que se dirige a los Estados Unidos de América, dejando en un segundo plano los aspectos de prevención del consumo y tratamiento de adicciones en nuestro país, tal como lo reconoce la propia Secretaría de Salud en su programa de acción específico sobre la prevención y tratamiento de las adicciones, 2007-2012, en la que señala, inicia la cita, no obstante el interés manifestado y los recursos asignados a las instituciones y programas preventivos y de tratamiento, estos siempre fueron muy menores en comparación con el apoyo otorgado a las acciones vinculadas al control de la oferta, en una proporción estimada por la Organización de Estados Americanos de 1 a 16, por lo que el enorme costo sanitario y social ocasionado por el consumo de drogas de todo tipo y sus consecuencias, no se vio correspondido con una política social clara, consistente y permanente en materia de salud, pese a la infinidad de pronunciamientos y la abundancia de discursos sobre el tema, concluye la cita. Por tanto, a mi parecer el tema pendiente en la discusión de las drogas en México es la prevención del consumo y el tratamiento de las adicciones, con el objetivo de equilibrar las acciones orientadas a reducir la demanda y las enfocadas a controlar la oferta, esto es, fortalecer la prevención en la misma proporción que se persigue la producción y el tráfico de estupefacientes, tomando en cuenta que nuestro país ya no es sólo productor y exportador de drogas, sino también, lamentablemente, consumidor. En torno a esta postura, el especialista holandés Martin Hesman, en su estudio Innovaciones Legislativas en Políticas de Drogas, sostiene, las pruebas disponibles sugieren que las legislaciones que moderan la penalización, acompañadas de medidas que ayuden a redirigir los recursos de las actividades de represión y encarcelamiento hacia la prevención, el tratamiento y la reducción de los daños, son más eficaces para limitar los problemas relacionados con las drogas, concluye la cita. Lo anterior confirma la necesidad de motivar la discusión y reflexión sobre la importancia de la prevención del consumo y el tratamiento de las adicciones, tomando en cuenta los resultados obtenidos hasta la fecha en este rubro. Si bien es cierto que en los últimos años el gobierno mexicano ha realizado una inversión pública sin precedentes en este rubro, por más de 4.700 millones de pesos, a efecto de construir la red pública de prevención y tratamiento de adicciones más grande de América Latina, compuesta por 323 centros Nueva Vida, la articulación de 32 consejos estatales contra las adicciones y de 113 centros de integración juvenil, cuyo funcionamiento se arige por la norma oficial mexicana 28-2009 para la prevención y tratamiento y control de las adicciones, también es verdad que los resultados de estas acciones no son del todo alentadoras. Como se advierte de la quinta encuesta nacional de adicciones, realizada por la Secretaría de Salud en el año 2008. De acuerdo a esta última encuesta, en 2002 había 3.508.641 personas de entre 12 y 65 años de edad que habían consumido alguna droga y en 2008 este indicador pasó a 4.297.912, por lo que en tan solo seis años el número de personas que alguna vez consumieron droga se incrementó en un 22%. Tal incremento en el consumo de las drogas en México nos lleva a considerar dos tendencias sumamente preocupantes que confirman las áreas de oportunidad en las políticas de prevención según la propia encuesta nacional. Por un lado, la reducción de la edad en el inicio del consumo de las drogas, pues poco más del 50% de los consumidores inicia antes de los 17 años y prácticamente el 90% antes de cumplir los 25. Y por otra parte, el aumento de la disponibilidad de drogas en las nuevas generaciones, pues en 2008 una de cada cinco personas encuestadas informó que alguna vez le habían ofrecido drogas. Como se destaca en la referida encuesta del 2008, los adolescentes y jóvenes de México hoy en día están más expuestos a la oportunidad de usar drogas que las generaciones anteriores, especialmente aquellos que no tienen alternativas de educación, salud o trabajo, que son el grupo más vulnerable, por lo que como se recomienda en dicho estudio, es importante orientar la prevención, fortaleciendo a la población juvenil frente al riesgo, además de considerar el diseño de políticas públicas de educación, empleo y salud, que los aleje de la drogadicción, el narcotráfico y la delincuencia, al ofrecerles oportunidades y espacios de desarrollo. Al respecto, resulta pertinente citar la reflexión del filósofo francés Diderot, quien señaló ¿Queréis prevenir los delitos? Haced felices a los súbditos, lo que es mucho más. En este orden de ideas, mi participación se centrará en abordar el problema de las drogas en México, desde la perspectiva de la prevención del consumo y el tratamiento de las adicciones, como un derecho fundamental a la salud de las personas y posteriormente atenderé la regulación del tratamiento de los farmacodependientes en el sistema de justicia penal mixto, actualmente vigente, y en el sistema de justicia penal acusatorio y oral que se propone instaurar en nuestro país. En relación con la prevención y el tratamiento de las adicciones como parte del derecho humano a la salud de las personas, el problema de las drogas constituye, en esencia, un asunto de salud pública antes que una cuestión de seguridad. En relación con este enfoque, como problema de salud pública, conviene tener en cuenta lo dispuesto en el artículo primero constitucional, recientemente modificado por reforma de 10 de junio del 2011, en el que se estableció, entre otros aspectos, en el párrafo primero, que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Y en el párrafo segundo, que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, que las autoridades mexicanas están obligadas a salvaguardar, destaca el derecho fundamental a la salud, consagrado en nuestra Carta Magna en el artículo cuarto, cuarto párrafo, que expresamente señala, toda persona tiene derecho a la protección a la salud. Este derecho ha sido definido por la Organización Mundial de la Salud, como el derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud física y mental. A su vez, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos firmados y ratificados por el Estado mexicano, prevén en sus artículos 25 y 12, respectivamente, de manera substancial, el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. En relación con el tratamiento de las adicciones y la farmacodependencia, el artículo 184 bis de la Ley General de Salud, refiere que el Consejo Nacional contra las Adicciones, tendrá por objeto promover y apoyar las acciones de los sectores público, social y privado, tendientes a la prevención y combate de los problemas de la salud pública causados por las adicciones. En ese mismo sentido, los numerales 192 ter y 192 cuater de la propia ley, de manera general mencionan que las dependencias y entidades de la Administración Pública en materia de salubridad general, tanto federales como locales, deberán crear centros especializados en prevención, tratamiento, atención y rehabilitación con base en sistemas modernos, fundamentados en el respeto a la integridad y a la libre decisión del farmacodependiente. Con fundamento en lo dispuesto en los preceptos constitucionales, en los tratados internacionales y en la legislación secundaria, y de acuerdo a una interpretación conforme a los derechos humanos, las autoridades del sistema de salud en general tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud, de conformidad con los principios antes señalados, lo cual significa, en el ámbito de las adicciones, que el Estado mexicano es responsable de garantizar la prestación del servicio público de prevención, del consumo de drogas entre la población en general, así como el tratamiento, rehabilitación y reinserción de los consumidores y adictos. De tal forma que la no realización de acciones suficientes por parte del Estado para garantizar la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de las políticas de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción de las personas adictas, pudiera significar una vulneración del derecho a la salud. Como apunta el jurista peruano Diego García Zayán, actual presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, comienza la cita. Es evidente que el incumplimiento del deber de garantía de los Estados en este terreno, no sólo entraña potencialmente una serie de responsabilidad internacional, sino particularmente la posibilidad de que se generen daños a la salud de las personas que podrían haber sido adecuada y oportunamente informadas con campañas preventivas, bien hechas y con información seria. Lo que esas ausencias significan se traduce en afectaciones a la salud, impacto en la productividad y capacidad de inserción social y económica de los individuos, muertes y actividades delictivas, lo que significa que todos estos daños a la sociedad serían razón suficiente para que los programas de prevención y de tratamiento tengan como prioridad e impacto que tienen por el momento sólo en pocos estados. No obstante que el gobierno federal ha realizado importantes acciones para garantizar la acción, la atención al tratamiento de adicciones, según se observa del programa de acción específico 2007-2012. Sin embargo, cabe destacar que actualmente persisten retos importantes para mejorar las políticas de prevención, disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de las políticas de tratamiento, tomando en cuenta que de acuerdo con los resultados de la encuesta nacional 2008, el porcentaje de la población de 12 a 65 años que usa drogas ilegales en México es 5.2%, lo cual equivale a la necesidad de brindar la atención necesaria a 3.919.907 mexicanos consumidores y adictos. Otro desafío consiste en regular la atención que prestan los 1.534 centros alternos de tratamiento de adicciones que existen en el país, de los cuales sólo 199 cumplen con las condiciones previstas por la norma oficial para atender debidamente a los adictos, según lo informado por el propio comisionado de la CONADIC en diversos foros. En cuanto al tratamiento de adicciones en el sistema de justicia penal mexicano y en el sistema de justicia penal acusatorio y oral, la perspectiva de regular el consumo en el caso de algunos farmacodependientes y no sólo combatir y perseguir la producción y tráfico de drogas, comienza a desarrollarse en nuestro país de manera similar al experimentar en otros países que han adoptado la regulación y despenalización de la posesión de algunas drogas, como es el caso de Holanda, Portugal y el Estado de California en los Estados Unidos. Dicha política se adopta en la reciente reforma a la Ley General de Salud, publicada el 20 de agosto del 2009, conocida en la opinión pública como la Ley del Narcomenudeo, por la cual se despenalizó la posesión de narcóticos por consumidores y farmacodependientes, cuando por la cantidad del mismo se estima está destinada para su estricto e inmediato consumo. Antes de esta reforma, ya en el Código Penal Federal, ya se contemplaba la excusa absolutoria en el caso de que los adictos o consumidores trajeran la cantidad estrictamente necesaria para su consumo. La despenalización de la droga con fines de consumo se estableció en los artículos 478 de la Ley General de Salud en relación con el 479 del mismo ordenamiento, en los términos siguientes, señala el artículo 478. El Ministerio Público no ejercerá acción penal por el delito previsto en el artículo anterior, en contra de quien sea farmacodependiente o consumidor, y posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla, en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma, para su estricto consumo personal y fuera de los lugares señalados en la fracción segunda del artículo 475 de esta ley. Continúa señalando el artículo. La autoridad ministerial informará al consumidor la ubicación de las instituciones o centros para el tratamiento médico o de orientación para la prevención de la farmacodependencia. Y señala además, el Ministerio Público hará reporte del no ejercicio de la acción penal a la autoridad sanitaria de la entidad federativa, donde se adopte la resolución con el propósito de que ésta promueva la correspondiente orientación médica o de prevención. Concluye el artículo. La información recibida por la autoridad sanitaria no deberá hacerse pública, pero podrá usarse sin señalar identidades para fines estadísticos. A su vez, el numeral 479 de la misma ley dispone de manera sustancial que se entiende que el narcótico está destinado para su estricto consumo personal, cuando, por ejemplo, la cantidad de marihuana no excede de 5 gramos, la heroína de 50 miligramos, el opio de 2 gramos y la cocaína de 500 miligramos. De tal suerte que con la reforma a la Ley General de Salud, cuando la policía detenga a un consumidor o farmacodependiente en posesión de alguno narcótico en cantidades iguales o menores a las autorizadas por la ley, el Ministerio Público no ejercerá acción penal en su contra y simplemente deberá informar al implicado la ubicación de los centros de atención de adicciones, así como hacer el reporte de no ejercicio de la acción penal a la autoridad sanitaria, con el propósito de que ésta promueva la correspondiente orientación médica o de prevención. Aún cuando se considera sumamente positiva esta reforma legal, por la cual se faculta al Ministerio Público para que, en lugar de ejercer acción penal, ofrezca al consumidor o farmacodependiente la posibilidad de recibir tratamiento médico adecuado, se estima insuficiente para garantizar el derecho fundamental de la salud, pues no existe mecanismo de control que permita a la autoridad ministerial verificar si con motivo del informe la persona puesta en libertad acudió ante la autoridad sanitaria para su tratamiento. Por tanto, estimo que para hacer efectivo el citado derecho fundamental, tanto la autoridad ministerial como la sanitaria deben cumplir además con el mandato constitucional de promover y respetar el derecho fundamental a la salud, como lo dispone el artículo primero constitucional. Esta falta de seguimiento por parte del Ministerio Público del tratamiento de las personas que son detenidas por la posesión de drogas, también se advierte en el caso de las personas que son procesadas ante juzgados de distrito con motivo del delito de narcomenudeo y son adictos. De acuerdo a la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en 2009 se procesaron 5.473 personas en los juzgados de distrito, en 2010 19.735 y en 2011 una cantidad menor, 7.052. Esta reducción del número de procesados en el último año obedece seguramente a que algunas autoridades del ámbito local asumieron su competencia para conocer también de dicho delito. No obstante que se trata de un número importante de personas que son sometidas a proceso por ese delito, además que los reclusos son adictos por diversos delitos y que el artículo 199, segundo párrafo del Código Penal Federal, establece que en todo centro de reclusión se prestarán servicios de rehabilitación al farmacodependiente, a la fecha es una realidad que en los procesos penales federales no se lleva un control que permita supervisar que efectivamente las autoridades penitenciarias se encarguen de la rehabilitación de los procesados adictos a alguna droga, que están internados en centros de reclusión federal, en términos de los derechos humanos a la salud, previsos en los artículos 1, 4 y 18 de la Constitución. En relación con la rehabilitación de los sentenciados que padecen problemas de drogadicción, el artículo 18 constitucional establece en su segundo párrafo que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr su reinserción a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Sin embargo, no obstante que en diversos reclusores existen programas de tratamiento y rehabilitación para los internos, a la fecha no se tiene conocimiento de una política pública nacional que dé seguimiento a los tratamientos de rehabilitación de los sentenciados dependientes de las drogas que permitan lograr su reinserción, por lo que esta circunstancia revela precisamente la importancia de fortalecer el tratamiento y rehabilitación de las personas que actualmente están recluidas en centros penitenciarios, ya sea enfrentando un proceso penal o cumpliendo una sentencia, para con ello hacer efectivo el derecho humano a la salud del que gozan y que les permitiría lograr su reinserción a la sociedad, como lo prevé el artículo 18 constitucional. Para lograr este objetivo se considera debe tomarse en cuenta la recomendación formulada por el Observatorio Europeo de la Droga y la Toxicomanía, en el sentido de que establecer una estrecha colaboración entre las autoridades judiciales y sanitarias para asegurar la gestión eficaz de las iniciativas que reconducen a las personas a la recepción de un tratamiento contra drogodependencia. Porque en el caso de México se propone que la Comisión Nacional contra las Adicciones establezca los mecanismos de coordinación con la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, así como con el Consejo de la Judicatura Federal, lo que le permitiría hacer efectivo el tratamiento y rehabilitación de aquellas personas que son detenidas, procesadas y sentenciadas por el delito de narcomenudeo o algún otro. Ahora bien, por lo que hace la Reforma Constitucional del 18 de junio del 2008, por la que se propone adoptar un proceso penal acusatorio y oral, se considera que con motivo de la discusión y aprobación de la iniciativa del nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, presentado por el Presidente de la República el 21 de septiembre del 2011, se puede regular el tratamiento y rehabilitación de los consumidores y adictos a través de los nuevos instrumentos de justicia alternativa que se prevén, como son el criterio de oportunidad, las medidas cautelares y la suspensión condicional del proceso. Como pudiera ser el caso en la etapa de investigación, el Ministerio Público pudiera solicitar al juez de control, supeditar la aplicación del criterio de oportunidad y la aplicación de medidas cautelares al compromiso de los indiciados en las investigaciones a recibir tratamientos de adicciones en los centros de salud autorizados. Y en la etapa intermedia o de preparación del juicio, el fiscal estuviera en aptitud de solicitar la suspensión condicional del proceso cuando el imputado, además de aceptar en forma libre la acusación, se comprometa igualmente a recibir tratamiento y rehabilitación. Como conclusión puedo señalar, el problema de las drogas en México es un fenómeno multifactorial, que por lo mismo debe ser abordado desde una perspectiva integral, en el que se consideren tanto sus causas como sus efectos. En ese sentido, la propuesta de prevención y tratamiento de adicciones constituye un aspecto del debate de las drogas en México, respecto del cual no se ha discutido lo suficiente y por ello es urgente y necesario profundizar. Un nuevo enfoque que se puede brindar a la prevención del consumo de las drogas y al tratamiento de las adicciones, es precisamente como parte del derecho fundamental a la salud, reconocido en los artículos 1, 4 y 18 de la Constitución, los tratados internacionales aplicables y los relativos a la ley general de salud, respecto de los cuales se considera que las autoridades del Estado mexicano están obligadas a proporcionar el servicio público de prevención como parte de una política criminal del Estado, orientada a fortalecer a los jóvenes frente al riesgo, a través de diseños de políticas públicas de educación, empleo, trabajo, que las aleje de la drogadicción, el narcotráfico y la delincuencia. Ese es uno de los retos del tratamiento de las drogas en México, hacer de la prevención y el tratamiento de las adicciones un derecho humano que se traduzca en mejores oportunidades de salud, educación y trabajo para las personas. Muchas gracias. Muy buenas tardes, gracias a los panelistas. Tenemos 15 minutos para las respuestas. Muchas gracias. Voy a empezar con algunas preguntas generales y después en el mismo orden les vamos a dar la palabra. En primer lugar, hay una pregunta sobre la valoración de la aplicación de la normatividad en lo que respecta a los centros de tratamiento. Si pueden dar su opinión, por favor. Y una pregunta que de hecho se repite, que si se habla de legalizar las drogas mediante qué modo creen ustedes que podría funcionar en el caso mexicano, sería a través de las tiendas o farmacias, qué tipo de drogas, para qué edades y lugares restringidos. En relación a la primera pregunta que se formula, en relación a que si se violentan las normas en los programas sobre tratamiento y rehabilitación, nos informan en la propia Secretaría de Salud de que existen 1.534 centros privados, y que solamente una parte muy pequeña se cumple la norma. Eso seguramente obedece que nos ha rebasado lo que yo les comentaba hace un momento, la situación del consumo, como también a las políticas públicas que está llevando a cabo el gobierno federal y los gobiernos de los estados para la previsión del consumo. Entonces, aquí tenemos un problema muy grave en la cuestión de consumo, que nos han rebasado las acciones que se vienen llevando a cabo. Yo por eso insisto que es muy importante las acciones de prevención, llevarla a cabo desde las partes, desde los niños, con el objeto de irles inculcando cuál es el problema de las drogas. En ese sentido, como una política pública que hace tiempo se estableció de manera, que le latió al magistrado hacerlo. Yo recuerdo que en un lugar, en Tepic, Nayarit, los compañeros que en ese tiempo formaban parte del circuito, presentaron un programa sobre la justicia de la escuela, en el cual se les iban a la primaria, iban a la secundaria, iban a la preparatoria y se les exponía primeramente el problema de la salud, que es lo que les generaba las drogas, y era una acción preventiva, una política muy barata que no costaba absolutamente nada, y sin embargo, se lograron, yo espero que se hayan logrado objetivos claros para al menos prevenir a los grupos vulnerables sobre los daños que ocasionan las drogas. Entonces, en ese sentido, yo entiendo por qué se violenta la norma en el caso de los organismos privados que dan tratamiento de rehabilitación porque se encuentran rebasados. Y en la otra pregunta sobre la cuestión de regularizar la droga para los efectos de controlar su consumo, pues yo también sigo insistiendo en la propuesta que en esta ocasión presento, de que antes que nada, lo primero es llevar a cabo la prevención de manera adecuada con políticas públicas y una rehabilitación a todos los consumidores. A mí me formulan dos preguntas, pero una de ellas ya le dio respuesta el doctor Valdés, que es en relación a la reducción de daños. Pero hay una pregunta muy interesante que me formulan en relación a, que si no hay un hueco en la normatividad en cuanto a la una persona se le aplica la excusa absolutoria y el Ministerio Público no ejerce acción penal, en únicamente informar al adicto o al consumidor que existe un centro para tratamiento de drogas y que además debe de comunicar al centro de salud que decretó la excusa absolutoria para los efectos que si la persona va, lo somete a tratamiento. Efectivamente, por eso hice la narración de los artículos relativos, porque efectivamente veo que no es suficiente y lo relaciono con los artículos, sobre todo con el 1 de la Constitución, que este artículo que recientemente entró en vigor en nuestro país a partir del 10 de junio, 11 de junio perdón, del 2011, ya implica una serie de obligaciones a todas las autoridades de velar por promover, respetar, proteger y respetar los derechos humanos. Y si el derecho al formacodependiente es un enfermo, porque de acuerdo con el artículo 4º de la Constitución, hay que protegerlo, es un derecho a la salud, entonces sí tiene que llevar a cabo acciones para hacer efectivo ese derecho. Y además en la situación sobre si debe estar capacitado el Ministerio Público, yo creo que aquí me llamaron la atención las palabras del doctor Ernesto López Portillo, la situación de actitud. Pensemos que estas áreas son áreas de servicio, de atención, que lleguemos a un Ministerio Público y encontremos un servidor público que nos atienda, no una persona que nos obstaculice. Si la persona va en estado de drogadicción con una cantidad pequeña, aquí lo que urge de acuerdo con la norma es atenderlo. Entonces, pero si la norma secundaria exclusivamente nos habla de informar, pues vamos remitiéndonos a la interpretación conforme para el artículo 1º de la Constitución y llevar a cabo todas las acciones para que se haga efectivo este derecho. La inteligencia que si la persona afectada o el consumidor no quiere, pues es su derecho, pero sí que no quede por parte de la autoridad llevar a cabo todas las acciones para que se haga efectivo este derecho. Pero sí coincido completamente que todo es actitud. Si hubiera una actitud de todos los servidores públicos en servir, sería muy diferente este país. Gracias.